Hola a todos y aquí estoy en un nuevo vídeo de Black Ops 4 y nada como podéis ver hoy va a ser un gameplay comentado son dos partidas que me han sacado en un streaming que he hecho por tweet, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción mi tweet y nada ya sabéis que eso lo va a ser un streaming diario o alguna vez incluso dos o tres streaming por ahí así que si no os queréis perder estas partidas en directo pues yo que vosotros me pasaría por ahí, le daría el botón de seguir y demás pero bueno como podéis ver hoy os voy a subir gameplay con el nuevo amuleto que han puesto en Black Ops 4 ya sabéis que es como una especie de llaverito que llevas en el arma, se desbloquea en el nivel 1 de la operación de resurgir de espectre día de verano ya sabéis que esto se lo han copiado básicamente al Counter Strike lo de Call of Duty, ya sabéis que últimamente hay mucha competencia entre los distintos shooters y bueno y muchas veces le han copiado otro shooter cosas a Call of Duty, o sea que ya también es hora de que Call of Duty copie determinada serie de cosas a otros juegos a mí ya sabéis que me da igual los debates y tal, a mí en ese sentido es lo que os digo, cuanto más competencia haya mejor para los que no gusten los shooters y para mí cuanto más contenido meta los de Call of Duty más contenido os puedo traer a vosotros así que por mí bien y nada como digo ya sabéis que se puede poner en cualquier tipo de arma, es como una especie de cangrejito, se llama concretamente tenazita me imagino que bueno, pues lo típico de que como es un cangrejo y tiene tenazas, se ha incurrado mucho el nombre, me imagino que lo tiene que haber estado pensando un montón hace tiempo pero bueno, yo sinceramente habría puesto que fuera un pelín más grande, es un llaverito que está justamente debajo de lo que será de la mira y yo habría puesto algo como de una forma más homogénea, o sea lo típico a lo mejor una pelota de fútbol que da igual por el lado que lo veas que se va a ver lo mismo, o cosas así, un cangrejo pues bueno, como es el primer amuleto y tal que meten en lo que sería en este Call of Duty y tal pues bueno, pues le damos un pase, pero yo lo habría puesto como digo un pelín más grande, lo habría puesto una figura simétrica y sobre todo lo habría puesto de unos colores más vistosos que sí que es verdad que tiene lo que sería una parte ahí de azul y tal que está bastante bien, pero bueno, lo habría puesto de unos colores más vistosos y nada, ya veis que lo que sería la partida es en Frequency, ya sabéis que Frequency no de los mapas que más me gusta pero bueno, la verdad que últimamente se me está dando bien, sobre todo el tema de reventar a los camperos y tal ya veis que sobre todo en esta partida, pues había un tío todo el rato campeando, que ya veréis como me mata al final porque le mato un montonazo de veces, pero vamos, o sea al final veréis como me mata, que me mata de una manera super falsa y nada, aquí ya veis que venía el de la battery por la parte de la espalda, no sé que pasó exactamente en este respawn que me reapareció el de la battery por la parte de atrás, en vez de reaparecer digamos en lo que será en respawn de esto de norte o sur y la verdad que fue bastante extraño, me dio tiempo en ese sentido a girarme y a matarle y luego el que me encargo ahí, que estaba campeando, que ya veis como funciona lo que sería Frequency ya sabéis que el funcionamiento de este mapa, muy por el estilo al de Nuke Town, ya sabéis que es un mapa también bastante pequeño ya sabéis que más o menos lo que intenta la gente es ir a saco a meterse en lo que sería la parte de la caza y sobre todo la parte del piso de arriba a campear y demás, y sobre todo si vas con un torque o con alguna historia de estas, pues ya sabéis a ponerse la barricada, si vas a lo mejor con un nomad a poner minas y tal y el tema es intentar meterte lo que sería en la sala a campear pero bueno, me matan aquí la primera vez que básicamente pues reaparecen dos y ya sabéis que es una cosa que deberán de modificar también en este mapa porque lo que no puede ser es que incluso aunque me metan el respawn ahí a saco lo que no puede ser es que la misma baldosa del respawn reaparezca uno o dos que esto normalmente ya sabéis que suele ser uno o dos que les han matado a la vez ahora mismo yo llego por aquí por la parte donde las tuberías me cargo a dos ya sabéis que esos dos van a reaparecer en el mismo respawn y en la misma baldosa o sea que lo que no puede ser es que si un compañero se hace una baja doble luego penalices a otro porque vas a poner esos dos a reaparecer o sea a mi en ese sentido me parece mal aquí ya ves que por ejemplo las minas también me vienen muy bien que ya os digo que sobre todo el tema de jugar con el loma también estoy muy entrenado con él porque sé exactamente en qué sitios poner lo que serán las minas y ya ves que en este caso me sale muy bien lo que serán las minas porque aparte de que me llevo unos puntos y encima más puntos que por una baja normal porque encima me cargo a uno que está utilizando el especialista no la ve venir y demás así que hay que saber jugar también bien con las minas al final todo suma y aquí me cargo ahí al torque que estaban campeando concretamente dos este es un maldito bisco que es el frango tirador que me cargo ahí de primera lo que mola también en este juego es que con el tema de los trajes y tal sabes exactamente a quién te estás cargando y luego con el tema de los especialistas y tal digamos que te puedes picar en ese sentido y ir a matar o no como en otro juego que a lo mejor te cargas a uno y no sabes si no te has dado cuenta del traje y tal aquí simplemente por el traje y tal sabes exactamente a quién estás matando y concretamente el frango tirado pues era un bisco o sea simplemente y el del torque con esos dos prácticamente me hice la partida pues no paraban de ir a campear no sé por qué el torque por ejemplo no se puso lo de los pinchos que ya sabes que está chetado y nada y no se lo puso pero bueno aquí mata el perro me saqué el helicóptero ya sabes que últimamente tengo la manía que me matan mucho y siempre intento sacarme el helicóptero y después tirar la mantis pero aquí nada lo vi y la verdad que es bastante claro el tirar la mantis y me arregue a tirarlo pero eso es que no sería la primera vez que tiro la mantis y me pidan con el humo de la mano y no me consigo sacar el helicóptero y me queda una aquí la verdad que el helicóptero me ayudó bastante y eso me ha sucedido la coincidencia de que justamente cuando me saco el helicóptero tengo la mantis que al final va matando a la gente que está entre los dos edificios también me saqué el perro que también mató un poquillo aunque ya veis que se lo cargaron y tal y lo pudo vengar y luego con lo que voy yo con la metralleta y tal y voy matando a otros tantos pues la verdad que bueno ya sabes que el helicóptero también mató bastante porque estaba también despejando la parte de lo que será de los edificios aquí digamos que la parte en la que o lo dejo porque al final va matando la mantis va matando lo que será el helicóptero pero digamos que la parte en la que menos me vi matar a mi porque al final estamos en la misma de siempre o sea se está matando la mantis se está matando el helicóptero me estoy llevando a bajar yo pero al final me quita la baja lo que será el helicóptero y sabes que a mi lo que me mola es ir ir moviendo medio por el mapa ir matando lo que será con la metralleta y demás y ya veis que la mantis yo creo que últimamente la han tenido que subir o el daño o lo que sea la verdad no estoy tan puesto en lo que serían las actualizaciones exactamente de los cambios que hacen en especificaciones de daño y historias de estas estoy más puestos en las actualizaciones de cuando meten nuevo contenido o tal pero vamos por lo que vengo observando desde luego la mantis la han tenido que subir o la velocidad o lo que sea porque mata muchísimo y nada aquí es cuando me mata el campero al final de una maldita vez el torque se puso la barricada no sé por qué no llegó a desplegar los pinchos o a lo mejor lo llegó a desplegar y se lo cargó un compañero con un RPG o tal o no lo llegué a ver pero bueno es bastante raro que teniendo el torque no hubiera puesto los pinchos para intentar bloquear el que yo no entrara a matarle que eso fue un fallo que menos mal que en este sentido el torque me tocó jugar contra él si me iba a tocar en mi equipo me haría una gracia que flipa porque eso es de no saber jugar con lo que sería con su especialista porque vamos o sea cualquier persona se habría puesto ante la barricada se habría puesto los pinchos para bloquear al que constantemente te está entrando a matar o sea si quieres campear a gusto y tal me habría bloqueado lo que sería la entrada lo que sería la salada arriba con los pinchos o con la barricada me mató con la barricada que estaba detrás encima de la barricada entre lo que te da la barricada y lo que te da él pues al final termine muriendo ahí sobre todo se mejoró bastante el gameplay porque ahí digamos que habría podido doblar a lo mejor las rachas y nada la verdad no sé a cuánto me quedé de doblar las rachas no lo quiero ni calcular o sea si alguno lo queréis calcular en los comentarios y tal y me lo queréis poner pues no lo voy a leer porque si no me voy a cabrear pero me tuve que quedar a muy poco ya me cabrea bastante el que me haya matado que al final te cuente una baja que eso al final te baja lo que será la proporción de la partida y no queda la partida tan guay otra muerte más o sea que imaginar si ya miro y a lo mejor me quedaba una de la mantis o no sé o sea no lo quiero ni mirar pues ya os digo que me voy a pillar un cabreo que flipa porque sobre todo con lo del tema del torque lo del tema del profit esos dos especialistas me tienen bastante cabreado sobre todo el torque considero que lo tienen que bajar porque los pinchos en la barricada no puede ser que duren tanto que cuando se termine los pinchos por ejemplo en mapas como este de Frequency cuando se terminen los pinchos ya tenga la barricada para poder poner al final ya ves que me saco un 28.3 proporción de nuevo con 33 os recuerdo que son dos gameplays este es el peor de todos o sea bueno son dos o sea este es el peor de los dos aquí ya veis la rachita que se hace con el cuchillo de mi compañero que también esto de que mate el cuchillo de uno es para flipar aquí ya veis que también hace un poquilla ira de que de hacer campeando le mete una apuñalada a uno se carga al otro y luego a este también hay que decir que es uno mega crack o sea concretamente uno de los que se carga es el torque que el torque ya veo que es súper bueno pero bueno ya ves aquí otra partidita que os enseño aquí que tengo lo que sea el amuleto y tal para que sepáis que no es un gameplay antiguo ni nada de esto es un 18-0 ya lo anticipo lo habré puesto en el título y demás y fue una partida que ya veréis o sea una proporción de 18 no muero en toda la partida o sea me saco un 18-0 o sea que ya meterte en una partida de luego por equipo o sea una partida de lo que sea y no morir en toda la partida y encima matar o sea es una locura porque a ver por no morir te puedes esconder o lo que sea y no mueres pero matar a 18 o sea son bastantes porque os recuerdo que es una partida a 100 somos 6 personas y sabes o sea esta va ya nada son 25 que sería un cuarto de los que hay que matar pero bueno la verdad que fue una partida bastante lenta esta sí que la he editado un poquito más porque hubo partes en las que no me he encontrado con enemigos no sé exactamente muy bien por qué pasó en esta partida porque la verdad que sí que mate bastante y tal pero tuvieron unos movimientos extraños o sea no se movieron de la manera normal que se suele mover la gente por summit y la verdad que no son unos respawns muy normales hubo partes de la partida en la que o las he quitado pero básicamente estaba en los respawns estos de norte y sur y básicamente me estaba dando vueltas ahí y no encontraba gente ya veréis que os he dejado algún periodo que otro en los que me saco el helicóptero mata un poco el helicóptero y no me reaparece o sea que no sé ni dónde mataba el helicóptero porque ya os digo que no sé o sea a lo mejor en esta partida le dio el venazo a los de Colodyptio por si realmente de la gente o lo que sea y cambiado los respawns en vez de norte a sur de este a oeste o sea yo sabes que eso también depende un poquillo la rotación de los respawns al final y cómo se mueva la gente al final del posicionamiento y demás pero bueno ya sabes que yo seguía mi rollo con mis minitas en el sitio de siempre y demás ya sabes que sobre todo el tema del nomad o sea tengo muy pensado el dónde poner las minas en cada mapa y demás y por qué las pongo en unos sitios o en otros aquí tiro la mantis aquí fue una de estas que no tenía que haber tirado a lo mejor la mantis porque siempre os digo o sea yo por lo menos últimamente me cabreo mucho cuando voy a tirar la mantis y me matan por tirar la mantis y concretamente en esta me la jugué porque vi que bueno que reaparecieron ahí compañeros y tal y dije bueno me la voy a jugar voy a tirar la mantis que teóricamente no me pueden matar yo no me la jugaría porque ha habido veces que han reaparecido compañeros y aún así había algún enemigo porque le ha dado la gana al juego de poner a reaparecer ahí a los compañeros y me ha matado o sea que ya os digo que yo no me la jugaría y a ver si en un futuro en otro juego la ponen ahí que simplemente sea como regradar que la tengas que dar a un botón y ya está pero bueno aquí ya veis que mataba al perro mataba lo que sería la mantis mataba al helicóptero y no reaparecía la gente yo aquí es cuando me empezaba a rayar un poquito y luego ya vino la partida después ya sabes que siempre me veo lo que sería el ejemplo antes de comentarlo y tal la verdad que no sé es muy raro que con todo lo que estaba matando el helicóptero con todo lo que estaba matando el perro con todo lo que estaba matando mis compañeros y demás no saliera gente en ese respawn no sé qué pasó en esta partida en ese sentido o sea podría a lo mejor si hubieran salido lo que será el respawn un poquito más fluido haber matado más y haberme sacado todavía una partida con más proporción pero es que la que os digo aquí ya llegó un punto en el que me rayé y dije me voy a cambiar de respawn me voy a ir a este lado y concretamente tiraron aquí un gestor no sé si fue un gestor de mis compañeros de que tiraron porque yo aquí ya estaba super centrado mirando los respawn y tal pero bueno o sea me caieron ahí no misiles y tal delante que aquí era como bueno o sea estaba mirando el marcador y ya dije ya está ya me han tirado una granada ya me han tirado no sé qué y ya la voy a palmar así que nada aquí ya veis que voy a un respawn en el que no hay nadie así que me tengo que ir al otro aquí ya veis que hay un lagazo en la que salto de un lado a otro aquí no es que haya metido un corte aquí es que de repente hubo lag en la partida y salté de un lado a otro que ya veréis que ha habido otro lag que no me he dado cuenta al comentarlo pero hay dos momentos en la partida en la que hay lag y salto de un lugar a otro aquí vuelvo a poner lo que serán las minas y nada y me vuelvo a dar por aquí un poquito la vuelta aquí ya veis que hay un perro muerto que concretamente no sé si era el mío aquí reaparecen mis compañeros que claro me quedo como diciendo bueno pues tengo aquí las minas normalmente suele reaparecer alguno se suele comer las minas y ya cuando mueren lo que sea en el respawn más estar yo suele cambiarse el respawn pero bueno aquí ya veis que un 18-0 fue una partidaza espero que os haya gustado lo que será las dos y nada os recuerdo lo del tema de Twitch así que si no os queréis perder una de estas partidas en directo yo que vosotros me seguiría por ahí pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós